Dado que los británicos tratan de imponer una interpretación positiva del Brexit, comparándolo con su retirada de Francia en 1940, puede ser interesante que observemos cuál fue la auténtica causa por la cual los alemanes permitieron la retirada británica de Dunkerque, condenándose así a perder la Segunda Guerra Mundial. Los blindados alemanes habían llegado a la costa francesa en Abbeville el 20 de mayo, sólo 10 días después de haber comenzado la ofensiva desde Bélgica. De esta forma, la mayor parte de la fuerza expedicionaria británica y las mejores copas francesas quedaron encerradas al norte, gracias a la operación que había comenzado por propuesta del general von Manstein en el este de Francia, cruzando el Mosa por Serán, en lugar de hacer el esfuerzo principal como la Primera Guerra Mundial por el norte. Tras esa exitosa operación, el principal mérito correspondió al general Ruderian, que mostró cómo las tropas blindadas podían avanzar rápidamente sin necesidad del apoyo de la infantería. Pero ese avance hacia la costa fue también una carrera por la fama para los generales alemanes, resultando fatídica en el caso de uno de ellos, Erwin Rommel, que cubría el flanco derecho del avance hacia la costa, es decir, el más expuesto a la reacción aliada. Esta reacción tuvo lugar el 21 de mayo, con un ataque de 88 blindados Matilda, de las clases 1 y 2 británicos, en la zona cercana a la ciudad de Arras. Estos tanques, con un blindaje de 7,5 centímetros y cañón de 4 centímetros, eran muy superiores a la mayoría de los tanques alemanes, que solían ser Chekos T-35 o T-38, y solo pudo ser repelido gracias al uso de una barrera de cañones de 88 milímetros. Tras de lo cual, los Matilda fueron atacados por bombarderos en picado, estucas, y solo 24 de ellos consiguieron regresar. Todo pudo quedar en un inútil sacrificio, si no fuera porque la vanidad de Rommel le hizo exagerar el ataque que había superado, diciendo que le habían atacado 5 divisiones. Esto alarmó al alto mando alemán, y el general von Rundstedt, jefe del grupo de ejércitos A, Jerez Grupe A, ordenó detener el avance. El 24 de mayo es el llamado Haltebefel, que a la larga permitiría la retirada de Dunkerque. El Haltebefel fue responsabilidad de von Rundstedt, engañado por la exageración de Rommel, y no de Hitler, como se ha pretendido durante mucho tiempo, quien no hizo más que confirmar el mismo 24 de mayo la orden al visitar a von Rundstedt en su cuartel general. A pesar de la orden de detención, la décima división blindada, perteneciente al 19º ejército de Guderian, tomó el 25 de mayo Boulogne y el 26 Calais. Ese mismo día se puso en marcha Rommel para atacar Dunkerque, pero fue detenido ya por las defensas. Dos días de descanso habían sido suficientes para fortalecerse en Dunkerque. Coincidiendo con la rendición de Lille, ese día se reunieron las tropas alemanas del norte y del sur, y Rommel, que había perdido 22 de sus 400 carros de combate en el intento de asaltar Dunkerque, se retiró hacia el sur, como el resto de los blindados, para continuar el avance alemán, cometiendo el error de dejar la bolsa de Dunkerque, supuestamente a manos de la Luftwaffe, que debería aniquilarla, pero no lo hizo. La oportunidad de capturar así a las mejores tropas anglo-francesas se había perdido.